93.9 Radio Centro Una estación pa' la banda Hola soy Lapitea del show de ratón y hoy les vengo con un consejo de belleza que no, nunca de los nunca deberían de hacer porque a mi me paso, yo lo hice y me fue de la patada, la neta ok, lo que paso es de que comencé a seguir unas muchachas, unas youtubers y quería agarrar una receta para mi cabello porque está muy seco entonces tengo las puntas abiertas muy seco, no me brillaba traté varias mascarillas de la tienda pero como que no me funcionaron, no me gustaron entonces dije ok, voy a tratarle con algo natural me meto a youtube, pero ya saben como las muchachas las youtubers hablan mucho hablan y hablan y hablan y yo soy muy desesperada y le adelantaba el video le adelantaba y le adelantaba ok, después resulta de que de tanto adelantarle hasta que nada más agarre la receta me puse yo mi receta en el cabello que era mayonesa y huevo y decía que le pusieras un huevo yo dije como yo tengo mucho pelo yo le voy a poner cuatro huevos le puse muchos huevos ok eso fue el primer error segundo perdón ese fue el primer error segundo ok, ya me lo puse y decía que te lo dejaras de 15 a 20 minutos yo me lo dejé como 40 minutos supuestamente para que me hiciera más efecto voy me meto a bañar y se me hizo tarde para venirme a trabajar dije oh my god tengo que meterme a bañar ya pongo el agua salió muy caliente no me di cuenta de que el agua estaba súper caliente cuando me metí a bañar y comencé a ver como bolitas tipo como hilitos y yo decía que es esto que es esto y dije oh no el huevo bueno los huevos si el huevo se me cosió en el pelo no lo podía creer me quedó todo horrible el huevo entre el pelo muy blanco muy feo y me puse mucho enjuague no se me podía quitar me puse aceite me puse la secadora entonces lo que hice fue buscar un cepillo de esos delgaditos me lo empecé a cepillar después me doy cuenta la muchacha que hizo el video decía que se bañaran con agua tibia o agua fría no agua caliente dumb so les recomiendo que cuando hagan una mascarilla primeramente miren todo el video de youtube completo porque si no pueden cometer los mismos errores que yo segundo bañense con agua fría cuando usen mascarilla de pelo que es lo más importante noventa y tres punto nueve radio centro una estación pa' la banda fría noventa y tres punto nueve de одним